Zumba Zumba que zumba cuando yo estaba en prisión Zumba que zumba con lo que me divertía Zumba que zumba solo poniendo mi nombre Zumba que zumba en los ladrillos que vi Solo poniendo mi nombre en los ladrillos que vi Zumba que zumba mirale loco a la mona Zumba que zumba como le relampaguea Zumba que zumba no he visto cosa más fea Zumba que zumba que una negra endormidora No he visto cosa más fea que una negra endormidora Zumba que zumba yo no soy de los coreanos Zumba que zumba que demuestran cobardía Zumba que zumba porque con la ciencia mía Zumba que zumba yo me pago a mano a mano Porque con la ciencia mía yo me pago a mano a mano Zumba que zumba cuando yo estaba en prisión Zumba que zumba con lo que me divertía Zumba que zumba solo poniendo mi nombre Zumba que zumba en los ladrillos que vi Solo poniendo mi nombre en los ladrillos que vi Zumba que zumba no he jorobón ni merengue Zumba que zumba pase por lo calerón Zumba que zumba nació cuando la conquista Y es una mezcla del indio y del español Es sangre de nuestra sangre y por eso lo canto yo Es sangre de nuestra sangre y por eso lo canto yo Es sangre de nuestra sangre y por eso lo canto yo Con te amo yo Gracias.